...de comercio, de comercio de ciudad. Uno de los sectores que persisten a pesar de que desde el Ayuntamiento se ha promovido poco, se ha hecho nada y que persisten gracias al esfuerzo, al tesón, a la profesionalidad y al sacrificio de nuestros comerciantes. Y digo esto porque concretamente nos vamos a referir al sector comercial en su acepción más modesta. Nos vamos a referir al pequeño y al mediano comerciante de nuestra ciudad. Desconocemos los datos estadísticos que determinan cuál es su contribución al PIB local, como los puestos de trabajo que tiene actualmente la ciudad. Prueba de que lo desconocemos en los pocos estudios que se han formulado al respecto, vinculados a este sector que tiene carácter estratégico, tanto por la riqueza que impregna a la ciudad donde se desarrolla con normalidad, los puestos de trabajo vinculados sobre todo al sector femenino o a la mujer y a la juventud, y con una alta presencia de profesionales autónomos. Es un sector vulnerable, pero a la vez con una gran capacidad de generar riqueza, ciudad, empleo, estabilidad, en fin, en definitiva, tiene tantas prerrogativas buenas y favorables para las ciudades que entendemos que desde el Partido Popular había que hacer un sobreesfuerzo vinculado a este sector. Como decía antes, persiste gracias a la profesionalidad y al esfuerzo de muchos de nuestros comerciantes. Otros han desaparecido, incluso comercios antiguos de muchos años de implantación en nuestra ciudad. Pero la primera pregunta que les quiero formular a todos ustedes es si alguien tiene identificado al concejal o la concejala de comercio de nuestra ciudad. Esto pone de manifiesto las escasas, nulas políticas que desde el Ayuntamiento de Linares se han hecho vinculadas a este sector. No sabemos si la concejal de comercio es Pilar Parra o el alcalde. Uno u otro están haciendo cejación de funciones y no están asumiendo su responsabilidad o la están delegando en otras instituciones como en la Cámara de Comercio o la Asociación de Comerciantes que también lo están pasando mal como consecuencia de la falta de las transferencias y las subvenciones que les tienen que hacer desde la Junta de Andalucía, que es el que tiene al 100% las competencias de comercio. El Partido Popular, sensible y dispuesto a inyectar competitividad, ilusión, dinamismo, empatía, solidaridad, determinación, fortaleza al sector comercial, ha hecho un programa ambicioso para este sector. Dijimos que nuestro programa iba a ser creíble, realizable, modesto, prueba de ello ya presentamos también lo que era la rehabilitación del campo de Linarejo. Hoy lo hacemos con un sector vital para Linares y lo hacemos no solo hablando, sino intentando mostrar en imágenes cuál es la transformación que queremos hacer en este sector. El Partido Popular quiere inyectar un giro de 180 grados a este sector y dinamizarlo, impulsarlo y protegerlo como no se ha hecho al menos en los últimos 10 años. Por eso estamos decididos a hacer iniciativas de estímulo para este sector. Queremos consolidar la fortaleza del sector. Queremos que el sector comercial sea grande en nuestra ciudad como ya lo fue hace unos años. Queremos que Linares se mueva en torno a su sector comercial. Queremos, con una serie de iniciativas que le trasladaré a continuación, hacer del sector comercial un sector de éxito, un sector exitoso. Un sector que sin duda tendrá que adaptarse, tendrá que reinventarse y en el que nos invita a todos a reflexionar un poco. Somos conscientes de que han cambiado los hábitos de compra. Somos conscientes de que habría que utilizar medidas que hace unos años no se utilizaban. Pero hoy en día tenemos que estar en primera línea de competitividad y el ayuntamiento, que es la administración más cercana, tendrá que exigir a otras administraciones que deriven sus competencias vinculadas a este sector tan productivo y que tanto necesita Linares y a su vez empatizar, buscar medidas propias con recursos propios para propiciar el impulso que necesita este sector. Lo hemos subdividido en tres apartados concretos que iremos difundiendo en medios de comunicación y en la calle a los propios comerciantes y dos que no son directamente del sector comercial, pero que sí que están relacionados con él. En primer lugar, proponemos un centro comercial abierto semipeatonal. Esto quiere decir que propiciaremos un centro comercial abierto adaptado a las nuevas tendencias que se están impulsando en otras ciudades de igual o mayor categoría poblacional que Linares y que están dando buenísimos resultados en este sector. Os hemos puesto algunas fotos para que se puedan hacer ideas de cómo quedarían los tramos. Están perfectamente definidos en un dosier que les pasaremos a posteriori de la rueda de prensa, pero quedarían perfectamente establecidos sobre todo en lo que es la configuración del centro comercial abierto que vendrá perfectamente delimitado, señalizado, embellecido, definido, homogeneizado, promocionado, difundido y revalorizado. Crearemos más de 200 nuevos aparcamientos en las inmediaciones del centro comercial abierto, como después le explicaré. Previo diálogo y naturalmente esto es un programa, esto es un proyecto que desde el Partido Popular, fruto de mucho trabajo durante muchos años, hemos ido diseñando y hemos consultado a profesionales y a técnicos que nos han ayudado en esta elaboración. Pero sí que es verdad que existe la filosofía de empujar de forma determinante a este sector. Y hay que hacerlo, como decía antes, como mínimo empezar a trabajar por él, como mínimo empezar a trabajar por él y luego en contacto directo con ellos y propiciando, como decía antes, la interlocución con tanto asociaciones de comerciantes, Cámara de Comercio y el Ayuntamiento que sea el promotor y el impulsador de todas estas iniciativas. Como decía antes, queremos un centro comercial abierto, homogenizado, delimitado geográficamente, señalizado, definido, con nuevos servicios, como ustedes pueden ver perfectamente en la fotografía que les hemos mostrado, donde existan paneles informativos de todo lo que está aconteciendo de forma puntual, vinculado a nuestros comerciantes y nuestros establecimientos comerciales, con programaciones puntuales preestablecidas, si no anualmente, si semestralmente, para que se sepa en todo momento cuáles son las acciones que se van a desarrollar en estos meses. Entonces, embellecido, como decía, cuidado y algo que nos parece importante, protegido y vigilado. En definitiva, queremos un centro comercial abierto, moderno e innovador, adaptado a los requisitos y a las necesidades que los nuevos tiempos establecen para este sector tan importante. Paralelamente y simultáneamente a estaciones comerciales, después me detendré en explicarlo, construiremos en la ciudad 10 kilómetros de carriles bici. Algunos de ellos transcurrirán por este centro comercial abierto, con la clara intención de propiciar la modernidad, la innovación, generar la ilusión de que Linares está cambiando, de que Linares puede ir a mejor a través de un transporte limpio y sostenible, como es el de la bicicleta, y que tantos, tantos adeptos tiene en nuestra ciudad y que durante tantos años no lo vienen demandando. Hay que decir también que parte de la financiación de toda esta programación podría sostenerse en un 80% con fondos FEDER, fondos europeos. Y aquí voy a hacer una crítica contundente vinculada al Ayuntamiento de Linares. No tiene perdón de ninguna característica que el Ayuntamiento de Linares pase de puntillas sobre un montón de fondos europeos que están a disposición de los ayuntamientos, como son, por ejemplo, estos propios de comercio. Y ahora me voy a referir concretamente a otro que hemos perdido recientemente la oportunidad, como son los de los fondos europeos destinados a las ciudades inteligentes, donde dos ciudades hermanas, jienenses, me estoy refiriendo concretamente a Alcalá, La Real y Martos, han conseguido más de un millón de euros vinculados a las ciudades inteligentes, iluminación, accesibilidad, etc. A continuación me voy a referir al mercado de abastos. Voy a decir que me llama poderosamente la atención que una vez que nosotros habíamos anunciado esta rueda de prensa vinculada al sector comercial, durante los últimos años casi nadie ha hablado de comercio y hoy aparece una página en un medio de comunicación, en el periódico Ideal concretamente, que hace alusión a una planificación en el mercado de abastos. Nos encanta ser punta de lanza, como lo hacemos siempre, e impulsar actualmente desde la oposición, ojalá que pronto pasemos a otro estatus quo, todas aquellas iniciativas que la ciudad viene demandando en los últimos años. Como decía antes, me voy a referir al mercado de abastos. Pretendemos mejorar los servicios que se prestan a estos comerciantes. Hemos visto, por desgracia, como en algunos días de lluvia de los meses pasados, las goteras manchaban, o sea, caían sobre los productos, por ejemplo, de la panadería que hay. Tenemos las fotos, si ustedes lo quieren demostrar. Han pasado frío, no tienen las condiciones óptimas que se están propiciando en otros mercados de abasto de similares características al de Linares. Creemos desde el Partido Popular que nuestros comerciantes merecen y merecerán mucha más atención que la que se les está prestando en la actualidad por parte del Ayuntamiento. Proponemos también la rehabilitación del mercado de la paz. Yo ya he dicho que la primera semana, si soy alcaldesa de Linares, la primera semana la dedicaría a comprender y entender un poco la nueva redistribución, la dispersión que hay en el Ayuntamiento. Pero la segunda mano en el tajo, monopuesto, iría a pintar las instalaciones de este mercado que solo con que vayan ustedes a verlo podrán observar a primera vista el abandono que padece y que sufre estas instalaciones, así como los comerciantes. Luego, en vinculados a los dos mercados, diversificaremos la oferta con nuevos puestos que contribuyan a la visita turística, gastronómica y comercial de estas instalaciones. Solo hay que decir, poner de manifiesto, tanto la grandeza arquitectónica como cultural que tiene nuestro mercado de abasto. Habría que poner ahí placas que identificaran quiénes fueron los arquitectos y el estilo que tienen porque fuera mucho mejor comprendido por los ciudadanos de Linares, pero eso es aleatorio. Lo que sí es importante es que ese mercado de abasto tenga todos los puestos llenos y, al ser posible, diversificando la oferta. Estamos observando cómo en otros mercados de abasto, preciosos, que hay distribuidos por toda España y por toda Europa, se ofrecen incluso productos gastronómicos, por lo que propiciaremos una campaña puntual, preestablecida también, al igual que para el centro comercial abierto, bien anualmente o semestralmente, de eventos vinculados a la gastronomía. Para hacerme comprender más fácil, pues por ejemplo, haríamos el día o la semana, como ellos, como decía antes, todo esto es una propuesta de programa que elaboraremos vinculado a la concertación y la interlocución que tengamos con ellos mismos, ¿verdad? Pero entendemos que son demandas que vienen siendo ya antiguas en esta ciudad. Entonces haríamos eventos gastronómicos, por ejemplo, vinculados a las verduras, verduras a la brasa, o al jamón, o a la sardina. Bueno, se nos podrían ocurrir muchísimas cosas más que llenaran de contenido este mercado para como mínimo conseguir que todos los puestos estén llenos y a ser posible en las inmediaciones, en los alrededores, promover iniciativas que trasladen a los ciudadanos, tanto los oriundos como los foráneos, a este enclave comercial de vital importancia para nuestra ciudad. En otro orden de cosas, el mercado de abasto aparecerá en las rutas comerciales, turísticas, culturales que se desarrollen en nuestra ciudad como un nuevo elemento turístico, gastronómico y comercial. El tercer apartado al que me quiero referir es al mercado ambulante, al mercadillo, como decimos tradicionalmente. Bueno, solicitaremos, haremos previa interlocución con ellos, el traslado del mercado ambulante, del mercadillo, a la estación de Madrid con unas instalaciones dignas, que hagan este servicio al ciudadano de primera del que se están abasteciendo muchos linarenses y muchos foráneos, a la ciudad de Linares, una ciudad compacta comercialmente hablando. Es incomprensible e inconcebible cómo el mercadillo ambulante está alejado de toda la fase de comercialización de Linares. Los comerciantes están muy descontentos. No entendemos cómo, en este caso no el legislador, sino los ediles responsables de comercio, han desoído a estos comerciantes que llevan reivindicando durante mucho tiempo más proximidad a otros núcleos más cerca de la población. Y proponemos unas instalaciones perennes en la estación de Madrid con servicios públicos que posibiliten los días preestablecidos de mercadillo, más, aparte, otra serie de iniciativas vinculadas a la venta, como podrían ser ferias, exposiciones, eventos culturales, etc. Teniendo unas instalaciones adecuadas a estas actividades, sin duda seremos capaces de promover muchas otras actuaciones a lo largo de todo el año. Como decía antes, en todo esto será fundamental la interlocución con el sector. Y luego algo que nos parece importante. Previa a estricta observancia de la ley, queremos decirle a los comerciantes ambulantes que sus licencias serán indefinidas, siempre y cuando se cumpla la normativa autonómica, que es la que tiene las plenas competencias y, por supuesto, las ordenanzas municipales. En otro orden de cosas, les decía que íbamos a hablar de algo vinculado al comercio, pero que no es estrictamente comercio, pero que está muy unido, compactado, con la difusión y la recreación y la creación que queremos hacer del Centro Comercial Abierto. En esta ocasión, me quiero referir a la peatonización de la calle Ventanas, uniendo esta calle, que además, miren ustedes, esta calle no reúne los mínimos requisitos de viabilidad y de circulación que todas las normativas autonómicas nacionales europeas establecen. Las aceras son estrechas, no se puede ir con silla de ruedas, es peligrosa y es por lo que proponemos que la calle Ventanas y la calle Zabala sean peatonales también. La calle Zabala, en algunas circunstancias, la calle Ventanas, siempre, haciendo de esta calle un nuevo recurso turístico que pasaré a explicarles. Siendo peatonal, podemos hacer entoldar esta calle en los meses de más calor, con la idea de propiciar un nuevo recurso cultural, turístico y popular de nuestra ciudad, fomentaremos la difusión, proliferación y crianza de plantas en los barcones de esta calle para que sea un recurso turístico espléndido y alegre. Y aparte, en los laterales, o sea, las paredes, siempre con previo aviso de los propietarios de las viviendas, expondremos, tanto en las paredes como en el suelo, elementos característicos de nuestra cultura vinculado a personajes entrañables de Linares o personajes que han contribuido a nuestra mayor gloria. Los consolidados y otros menos consolidados que entendemos desde el Partido Popular que hay que hacerle su reconocimiento expreso. Por ejemplo, los ya sabidos Rafael, Carmen Linares, Palomo Linares, Curro Díaz, etc. Sin exclusión de nadie. Pero luego también tenemos otros personajes que han contribuido a nuestra riqueza singular, a la riqueza de Linares. Y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, todos sabemos que Chiquita Piconera, la modelo de Julio Romero de Torres, es de Linares. ¿Por qué no podemos tener un reconocimiento a Chiquita Piconera? ¿Quién ha olvidado a nuestro querido Polonio? Nuestro Polonio es un personaje de Linares. Se me ocurren también. Muchos lo desconocen, pero fue determinante para la creación del Museo Arqueológico de Cástulo. El guarda de Cástulo se llamaba Bartolo y fue el primero que contribuyó a hacer acopio de elementos que se encontraba en la finca que él guardaba, que desconocía, pero que se los ofreció a don Rafael Contreras de la Paz de lo que salió en el primer embrión de lo que luego fue el futuro Museo Arqueológico. Y así hasta el infinito, porque podríamos recorrer cantidad de personas y personajes que han sido singulares en distintas disciplinas y que han contribuido a engradecernos a todos. Esta calle quedaría preciosa con la contribución tanto de los propietarios de esta calle, que ya vienen demandando durante mucho tiempo que esta calle sea peatonal, así como un nuevo recurso, un sitio que visitar y en el que degustar, la gastronomía que se ofrece en muchos locales de hostelería que hay en esas calles, que podrían ofrecer un nuevo recurso gastronómico y turístico también a nuestra ciudad, como les decía antes. Y ahora me voy a referir al carril bici. Tengo detrás un plano que lo explica, ahora después si les parece se lo detallo, pero básicamente va elaborado en cuatro fases. La primera línea o el primer ramal iría desde la ermita de la Virgen de Linarejos con el pasaje del comercio. En un segundo ramal, la vía verde del camino de Úbeda con este mismo punto central. Y un tercer ramal que uniría o conectaría la zona de la Plaza Colón con la nueva ubicación de la universidad, quedando las tres interconectadas. Aunque se perderían en esta línea algunas plazas de aparcamiento, después se recuperarían con la programación de las calles en todas las inmediaciones al centro comercial abierto, que tienen doble sentido, inexplicable ya bajo ningún concepto, no ocurre así en ninguno de los centros históricos y comerciales de ciudades importantes. O sea, serían de un solo sentido, por lo que en todas estas calles, las inmediaciones del centro comercial abierto que tienen doble sentido, sería uno solo y aprovecharíamos los laterales para nuevas plazas de aparcamiento. Esta es la distribución, no sé si partiremos estos dísticos por toda la ciudad, que de forma resumida explica todo lo que yo les he contado esta mañana. Y ya en breves fechas presentaremos nuestro programa, este es el apartado de nuestro programa de comercio, lo tenemos elaborado, después de presentar oficialmente nuestra lista, presentaremos nuestro programa, que como les decía antes, está impregnado, empapado, de entusiasmo, de ilusión, de ganas de resolver los problemas. En esta ocasión, como les decía al principio, hacer un giro de 180 grados en nuestro sector comercial, porque así nos lo demandan uno de los pocos sectores productivos que persisten aún en nuestra ciudad. Y nuestros comerciantes son nuestros amigos, los conocemos por su nombre y siempre han estado en nuestro servicio, en los buenos y en los malos momentos. Muchas gracias. Gracias.